y continuamos esta rica conversación con Sócrates McKinney me preguntaba antes ¿cómo habrá sido su infancia? Sócrates ¿cómo fue tu niñez? ¿qué tienes de papá y mamá? ¿qué te dejaron? bueno yo cuando cumplí 50 toda mi familia mis tías mis primos mi papá mi mamá ya había fallecido me hicieron una celebración familiar y cuando estábamos ahí que partiendo el bizcocho a vivir de tu yu no sé cuánto me dijeron que hablara mira a mí se me puso un nudo aquí en la garganta o sea yo una gente tan fresca se me puso un nudo en la garganta porque en ese momento la única frase que me vino a la mente y que a duras penas pude expresar era que yo me sentía amado desde el diente de mi madre wow o sea eso fue eso fue lo que yo sentí en ese momento o sea yo no he recibido otra cosa que no sea amor y yo creo que eso me ayudó a ser como soy o sea a tener la personalidad que tengo que es de mi abuela mi mamá era una mujer totalmente introvertida mi papá más figurita pero yo soy loco como mi abuela que tu mamá me dicen que tú eres muy franco como ella es así que tu mamá era así también franca que decía las cosas como las pensaba y las sentía sin petillo algo era petillo soy va derecho sí tú recibiste mucho amor por eso das tanto amor y por eso te quieren tanto mira este mensaje de un primo mira tu celular para que veas lo que él tiene que decirte vamos a vamos a verlo Sócrates mira yo soy muy querendón entonces yo quiero mucho a muchos primos ahora lo que pasa es que de mi parte y de parte de los primos Maquini Ortiz siempre ha habido un afecto especial hacia Sócrates yo le siento a él una espiritualidad más profunda más militante si él era bueno creo que ahora es mejor ser humano más humilde más compasivo creo que ha hecho muy bien ese camino yo le preguntaba a Sócrates Sócrates pero tú eres profesor de pasarela sí y de qué manera tú puedes ser y tú cuando tú has modelado no yo me documenté excelente profesor de maquillaje pero ¿dónde estudiaste tu maquillaje? no yo observé o sea una persona con una disciplina con una inteligencia una disciplina un talento pero sobre todo con eso con disciplina casi rozando lo obsesivo oh que lo quiero que lo quiero mucho demasiado que es mi hermano que todos estamos muy orgullosos de él y que creo que es un excelente ejemplo de lo que puede hacer un ser humano cuando es auténtico y cuando cree en los sueños que por supuesto se hacen trabajando como los ha hecho realidad Sócrates Maquini y Vitielo eso no se hace no se conmovió el mensaje de Pablo sí porque Pablo y yo tenemos una conexión también muy especial me encanta cuando la gente me dice sí porque usted Pablo Maquini me encanta que me confundan con Pablo claro dependiendo quien sea yo le digo yo tener esa voz pero con esta vocecita de mime que me dieron a mí no puedo mira tú eres el mayor de tres hermanos ¿verdad? cuatro son cuatro y tú eres el mayor yo soy el mayor ok y Enrique ¿qué lugar ocupa entre los hermanos? el tercero no Enrique es el más chiquito Enrique es el más chiquito pues el Benjamín de la casa tiene un mensaje para ti chequea tu celular ahora chequealo que me hagan eso Sócrate es el líder de la de la familia de nuestros hermanos desde pequeño ha sido un orgullo era un niño que siempre estaba alegre muy querido entre todos los primos los tíos los padrinos y eso entonces para nosotros es un orgullo tenerlo como hermano mayor como yo soy el hermano más pequeño hay una diferencia de edad notable lo pude ver en fotos que siempre estaba con una sonrisa al lado de un avión siempre en su cumpleaños había que en la piñata o el arreglo del bizcocho era un gran avión la mayor grandeza que tiene él es la determinación o sea Sócrate lo que se propone lo logra tiene su búsqueda espiritual tiene su forma de pensar a lo mejor el dios que tú sigue y cree a lo mejor no es su dios yo siento por mi hermano todo el amor del mundo es un orgullo cuando tú tienes dentro de tu familia una persona que ha llegado tan lejos entonces tú te tienes que sentir orgulloso no me hagas eso Enrique tu hermanito más chiquito y dice que te ama también no me hagas eso no tú sabes cuando Enrique nació ya yo me tocaba cargarlo y y mami siempre decía ponle la mano en la nunca que no se te puede ir para atrás ay se me fue Enrique para atrás ¿qué? y ya yo lo veía con una con una joroba porque eso era lo que nos decían que se iba a jorobar que se iba a salir una totuma y las fotos de Enrique y mía a la menos de un año tú no sabes cuál es uno y cuál es otro pero si él y yo nos parecemos su hijo es todavía una copia de Sócrates cuando tenía un año o sea las fotos mías de un año y de su hijo tú no sabes quién es uno y quién es otro no lo puedo creer y estas dos personas han actuado como representantes de tu familia biológica ya este mensaje que tienes en tus células que vas a chequear representa esa familia extendida que es enorme y está integrada por tus amistades que son como familia para ti ahora Francisco Sanchi una extraordinaria persona como amigo muy buen consejero y siempre está ahí para cuando tú lo necesitas como profesional un gran ejemplo emprendedor luchador enfocado apasionado con todo lo que hace así que mi cariño respeto hoy y siempre para ti Sócrates qué lindo tú sabes que Francisco y yo compartimos la personalidad o sea somos uno porque a mí la gente me para y me dice yo siempre lo sigo en su programa gracias y usted está muy bien en la película pero lo que más me gusta es cuando usted coge en su programa el tabaco digo ya digo no ese Francisco y a Francisco le pasa que la gente le dice usted hizo su desfile viene de moda y a mí no me invitó entonces nosotros salimos juntos y nos vemos y decimos pero es que no nos parecemos pero la gente entiende que somos la misma persona y yo me llena de muchísimo orgullo que me comparen con él y tú siempre encuentras en Francisco ese corazón dulce que te acoge y que te reconforta así que hermano usted sabe que lo adoro pero cuando vamos a viajar juntos no viaje con tantas maletas llena demasiado la habitación de mamá mira te mando a decir Marta Beato que también forma parte de este programa que regala muchísimo tus medias y que encantan siempre y que siempre sigue tus recomendaciones de moda a través de las redes y que ella lo aplica que muchas gracias un besote grande Marta te quiero ya para terminar quizás todavía no hay respuesta pero los viajes los eventos dominicanas moda de una forma u otra continuarán quizás verdad has podido meditar todavía yo no yo no sé si yo soy un bicho raro pero yo la vida la veo con optimismo yo pienso que la vida va a seguir el mundo no se detiene yo creo que seguirá a mí hablar de una nueva normalidad no me parece un término justo yo creo que es la normalidad la que tú aceptas esa es tu normalidad y yo creo que aceptar esta situación ya tú eres normal yo peleaba muchísimo con mi compañero de viaje que se llama Eduardo porque yo decía ¿por qué todos estos chinos tienen que andar con una macarilla puesta? es que es de moda que ellos se la usan o sea yo vivía reclamando sin embargo ahora tengo yo que andar con una macarilla puesta entonces para ellos esa era su normalidad ahora va a ser también la nuestra los viajes me han abierto la puerta a la humildad me han abierto la puerta a la tolerancia me han abierto la puerta a mi propia identidad yo creo que cuando tú aceptas la diversidad tan hermosa que tenemos en el mundo tú solidifica tu propia identidad yo obviamente tendremos que esperar las nuevas normativas pero yo tan pronto las cosas estén seteadas tú puedes jurar que ese avión me estoy montando ya mismo eso y si es abierto al público para allá voy contigo me voy contigo claro gracias gracias Sócrates por ser y hasta pronto me voy contigo 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 Gracias.